La cooperativa Germán Pumares recibió uno de los 10 buses rusos destinados a Masaya. La ruta cubre desde la vía Boscomonje hasta el mercado Ernesto Fernández. El nuevo bus de inmediato entró en circulación. Están echando a andar la restitución de los derechos tanto de nosotros los transportistas como de la población en general. Y si vamos a cotizar a las casas comerciales nos vamos a topar con unidades de 80 mil, 90 mil dólares y de segunda. Pues aquí estamos hablando de unidades nuevecitas, ¿verdad? A un costo de 33 mil dólares. Se transportan alrededor de 25 mil personas por día haciendo la operación con seis rutas, las que cubrimos todo Masaya. Los usuarios están contentos por el cambio. Representa mayor rapidez y comodidad. Cuidemos todo, ¿verdad? Porque es un beneficio para la ciudad, ¿verdad? Gracias a Dios y al gobierno, ¿verdad? Porque él es el que hace todo esto también. Las mujeres también sobresalen en el trabajo diario al volante. La nueva flota de transporte urbano les asegura un mejor futuro. El transporte urbano en la ciudad de Masaya sufre un cambio radical y con el precio de los combustibles congelados, la población puede tener acceso a la modernidad al mismo costo. Hay la vía de salida de la estación Calle Limón, la vía, la vía. Decía yo ahorita, ¿será que esta viene más caro? Pero no, está el mismo precio y tal vez en mucho tiempo pues lo mantengan así. Hay tres unidades con aire acondicionado para prestarle un mejor servicio a nuestra población. Se merece nuestra población de Masaya y de todo Nicaragua que andemos en unidades nuevas, compañeros. Estas unidades son de ustedes, cuídenlas, no las rayen, no las maltraten, que nosotros igual vamos a hacer buen uso de ellas, darle su mantenimiento adecuado para que tengamos unidades para rato. Las familias de la vía Buscomonje no son las únicas beneficiadas, sino la comunidad de Monimbó, San Carlos, San Juanjoche y Santa Teresa. Alexander Méndez, TV Noticias. ¡Gracias!